Nueva Chicago. Aparece Chicago en el cilindro, aparece el equipo armatadero. Este Chicago, que de la mano de Mota vuelve a la elite del fútbol argentino. En el momento que hace su aparición Racing, aquí aparece la Academia. El Racing nuevo de Mostaza, con una nueva ilusión. Sí, con la blanquicelleste ilusionada para volver a ser campeón. A dar la orden Jiménez, ahí está el sargento. Pitazo de Jiménez comienza a rodar el fútbol ya. En la primera división juegan Racing y Chicago. Hugo Filomeno, la pelota hacia atrás, va a buscar Sarif. Centro al área de Sarif, llega para Batiuzzo. El rulo Romero mandando la pelota al córner. Veo hinchas de Racing agarrarse la cabeza. Se va a reanudar con el tiro de esquina, allí va el córner, pelota baja. ¡Arrobate! Sigue asustando Chicago. El 90% de los centros que caen en el área de Racing terminan siendo conectados por un hombre de Chicago. Aquí va encarando otra vez Racing. Perota que le queda a Morales, Morales que lanza el centro. Saca rápidamente. Ahí le quedó Bastia, le pegó. Chicago también se equivoca, no es un partido perfecto. No cubrió la aparición de Bastia, este le pegó de pica al suelo. Pasó cerca apenas. Hasta aquí cero para Racing, cero para Chicago. Allí tomó la pelota Soto para jugar con Donda. Va buscando Donda, otra vez para Soto. Abriendo para Donda, Donda. Por abajo para Carranza, mira un toque, qué bien. Se le bajan a Carranza, Carranza que apunte más a Carranza. Ah, cerquita, cerramos el estadio, cierra gol esto. Tremenda jugada de Chicago, se lo pierde Carranza. En este primer tiempo Chicago ha sido muchísimo más que Racing y en el final lo confirme. Señoras y señores, alivio para los hinchas de Racing. Termina el primer tiempo aquí en Avellaneda. Racing y Chicago están igualando cero a cero. Muy buena, viejo. Felicito. Y todo, gracias, gracias, gracias. Y el fútbol vuelve a rodar ya. Para Racing cero, Chicago cero. Modificaciones, muchachos. El cambio en Racing, el 3, Celso Esquivel. Ex San Lorenzo a la cancha por el Rulo Romero. No hay variantes en Chicago. Tomaron nota de esta variante táctica en Racing. Rápidamente dijeron, formó la línea de cuatro. Masiel, Cabral, Crosa y Celso Esquivel. Esa línea de cuatro. A ver qué más Pellerano. Engancha Pellerano. Pellerano, Pellerano. Toca allí. Filomeno le queda a Pellerano. Busca meter la pelota. Va. Sacándola para Sarif. Apunta. El turquito no lo dejan. Toca por el costado. Ganó bien Sarif. Ante lleva remate. ¡Vamos! Lo que se enoja Campagnolo. Tercera etapa en Racing en la cancha del ocho. Sixto, Peralta. 78 partidos y 10 goles. Con la camiseta de Racing salió el 10. Maxi Morales. Racing cambia la conducción para cambiar la realidad del partido. A ver que se viene Peralta. Ahí va Sixto. Ribleando para sacarse los dos hombres. Qué buena pelota para... Ah, y offside de Saba. Ay, offside de Saba. Iba a cobrar penal. Fíjate Jiménez. Iba derecho a cobrar el penal Jiménez. Cuando vio la marca de Rastelli. Que le había señalado la posición adelantada. Está fuera de juego Saba. Por poco, pero está adelantado. ¿Saben qué? Me parece que en Racing se lesionó Esquivel. Pidió el cambio. Ah, bueno. En Racing, el tercero y último. A la cancha, Julio Barroso. El ex argentino se invoca con el 15. Se va lesionado el paraguayo Celso Esquivel. Que tan solo jugó 16 minutos. Ahí tocó Peralta para Barroso. A la infracción de Pietra Balos. Tiro libre para Racing. Para el segundo tiempo, Mostaza se sacó un pullover. O ya no tiene frío, o lo hizo por cábala. Me quedó sobre todo con la camisita, ¿no? Digo que por frío no creo que sea, porque está bravísimo. A ver, espera que viene Filipe. Filipe que cambie. Viene el centro arriba para Saba. El camisazo. Arriba Gómez. Arriba Gómez para tirarla al córner. Bueno, y esto es lo que uno le pedía a Racing. Que había corregido el trabajo en la mitad de la cancha. Pero no generaba situaciones de riesgo. Se elevó Saba detrás de Soto. Toma notazo justo del arquero para mandarlo al córner. Ahí lo hace Barroso. Jugando para sexto Peralta. Vendrá el cambio de Peralta. Ya tiró para el Chaco Torres. Maneja Juan Manuel por allí. Torres. Va Torres. Torres es foul. Elina la ventaja. Le queda Peralta. Peralta que toca bien para Torres. Viene Torres buscando remate. Va Torres. Le tocaron. Penal. Penal para Racing. Penal para Racing. Dice el árbitro. Le tocaron a Torres. Penal para Racing. Dice Jiménez. Penal para Racing en 29 minutos. Del segundo tiempo. Dice el cierre. Aquí está la maniobra entre el hombre de Racing. No hay penal. Le toca la pelota al hombre de Chicago. Mirá. Con una pierna le toca la pelota. Con la otra compañía se tira Torres. No hubo falta. No hubo penal. Sí lo cobró Jiménez. Racing puede tener la gloria en este remate. Lo va a ejecutar Zaba. Ahí va Zaba. La orden. Toma carrera. Va Zaba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! 31 minutos del segundo tiempo. Facundo Zaba en Colorado. Pleno en Colorado. Sí. Racing 1. Cheque 2-0. Zaba de penal. Este remate endereza una historia que para Racing estaba absolutamente torcida. Mucho menos en el segundo tiempo. Es verdad. Pero un partido que se le había hecho cuesta arriba al equipo de Merlo. ¡En Correxona! Remote que viene para Donda. Como ha corrido Donda. Ahí está Donda. Carranza. Pisa. No. Carranza al centro. Buscando a Trombeta. Trombeta que llegue. Remate. Y la pelota que es de vuelta por el palo. Se acaba de salvar. Racing. Un milagro. Che, la Estaza quiere jugar, ¿eh? Pero la cancha no está así. Sí, sí. La decimoquinta ya. Ya le perdí la cuenta. A ver qué va el tiro libre. Ahí está el centro muy largo. Va corriendo. Croza va. Croza. Golpe de cabeza. Epa, epa. Eso es penal, ¿eh? Eso es penal. Eso es penal. Sí, señor. Penal, dice Jiménez. La infracción de Donda. Penal. Penal para Racing. Penal para Racing. En 38 minutos y medio. Una de las acciones más tontas del partido. Sucede que fue dentro del área. Es penal. Terrible. Levanta la pierna a la altura de la cintura de Bergesio. De bruto lo hace. De torpe. No queda muy académico, pero pasó eso. Es gráfico. Ahí va Racing otra vez. Tiene un penal. Ahí va el Saba. La orden. Toma carrera. Saba va al remate. Saba va al. Gol. De Racing. A los 39 minutos y medio. Otra vez. Y el Colorado. Saba. Facundo. Pasín. Dos. Chicago cero. Saba de penal. Sacó Croza. A ver qué le quedará la pelota. Sí, para Sicto. Va corriendo. Bergesio. No mete Bergesio. No mete Bergesio. Corre Pietrovalo. Sacará Pietrovalo. Soporronamente la gente de Racing. Chicago grita. Penal. Penal. Señoras y señores. Final del partido. Ha ganado Racing. Racing 2. Chicago cero. Un arranque para vos inmejorable, ¿no? Con estos dos goles. Por cierto, muy bien. Muy contento. La verdad que el equipo del primer tiempo, más o menos, pero el segundo tiempo, jugamos muy bien. La verdad que fue parejo. Ellos tuvieron sus ocasiones. Nosotros las nuestras, muy cerrados, pero era fundamental empezar ganando. No me gusta perder más como se perdió. En dos jugadas, por ahí, polémicas. Hoy Racing, de la única manera que nos podía ganar, era con un penal inventado y ya está. No es bueno llorar, así que lo vamos a seguir dando para adelante porque este equipo demostró que tiene una actitud gárbara. Tengo que verlo en casa, lo tengo grabado. Y esta pregunta te la tendría que contestar en otro momento, otro día. Después del fútbol de primera. Sí, después, exactamente. Pero cualquiera, si no fue penal, se puede equivocar, ojo. ¿En cuánto tiempo vas a ver el equipo que vos querés? ¿En cuánto tiempo? Bueno, yo creo que eso. No, 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 me parece vale.